Después de exhaustivas investigaciones, pequeñinos sus amiguitos descubrieron cómo es estar aquí adentro. Más suavecitos, especiales para las pieles más delicadas, con peque... Hola, uy, larga la rumba, ¿no? Uy, sí, pásame el jabón. Cinco tics, a diferencia de los jabones corrientes, tienes... Salilla. ¿Eh? ¡Estoy en el jabón! Comenta a la vez. No son expertas en... Actúa más rápido con... Siempre con tu co...